Música Con muchas ganas, con mucha fuerza y con mucha ilusión Un grupo nutridísimo de gente para empezar una campaña muy ilusionante Que va a ser limpia, al menos para el Partido Popular Una campaña limpia porque lo que queremos es trasladar propuestas, pensamientos, ideas, iniciativas Para hacer el mejor venidor Es el momento Música 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 Música